El negocio en los principales mercados donde operamos sigue mostrando una evolución muy sólida, incluso en un contexto de elevada incertidumbre y en medio de los desafíos que seguimos afrontando, tanto a nivel económico por los efectos de la pandemia como los propios del sector asegurador, el contexto de tipos de interés. España ha vuelto a registrar un comienzo de año espectacular, crecemos por encima del mercado en los segmentos de negocio, claves para el grupo. En Estados Unidos, nuestra región core de nord-east, en torno a Massachusetts, mantiene un muy buen resultado de suscripción en ambos líneas, tanto en hogar como en automóviles. En Latinoamérica, a pesar de los estragos que está causando la pandemia, tenemos los 17 países en beneficios y con una positiva aportación al resultado. Máfrerré, tras un 2020 muy afectado por catástrofes naturales, yo diría los últimos tres años y los impactos del COVID, afianza la senda del crecimiento rentable en un contexto, este año del 2021, de aumento de tasas de reaseguro en los negocios de daños. En resumidas cuentas, el grupo está enfocado en su modelo de negocio, que sigue demostrando su robustez y capacidad de adaptación a los entornos cambiantes. En resumida, nuestros estudios están en el meu cargo internacional de la usted no tiene siete días aspirantes.